Hola a todos, soy Loquespeo y os traigo la review de la Snapshot 13W32A Y bueno, la review de hoy no la voy a hacer explicada como habitualmente en carteles y con paneles Sino que os la voy a ir explicando conforme vaya viendo las cosas Esta Snapshot trae bastantes pocas cosas, pero las pocas que trae como veis aquí un ejemplo son bastante alocadas Y también pueden provocar bastante lag, así que el Minecraft 1.7, estas funciones nuevas No van a estar muy aptas para ordenadores potentes, pero bueno, vamos a empezar La primera novedad es que ahora cuando llegamos al menú de opciones, ajustes de vídeo Ahora como veis tendremos unos ajustes totalmente diferentes Lo primero que el fondo ha cambiado al fondo de los ajustes normales Y luego que como veis aquí tendremos bastantes, bueno, o unas pocas opciones nuevas Entre las cuales tenemos, bueno, todas las que están en inglés serán las nuevas Tenemos aquí la distancia de renderizado, que ahora se divide por chunks Como veis aquí, podemos ver los chunks que se renderizan cuando miremos Yo lo tengo al máximo como veis, pero lo voy a reducir un poquito para arriba Porque si no provoca un poquito de lag Luego tenemos el rendimiento, que a partir de ahora lo van a limitar por FPS en vez de por max FPS y eso Yo lo voy a poner también un limited porque mi ordenador lo puede soportar Luego tenemos esto, que no tengo ni idea de lo que es, son filtros raros, no tengo ni idea A ver, 8 o 16, que cambia, bueno Vale, se ha recargado todo, esperad Bueno, me cago en todo Vale, esto ahora os lo enseñaré ¡Uy no! ¿Por qué se les va tanto la pinza? Me cago en todo ¿Tan difícil va a ser ver Minecraft normal? Bueno, pues sí Vale, sí, esta es la vista normal Como veis tenemos esto así Creo que este es el efecto que provoca Si lo ponemos a 8, aceptar Ah, no, vale, no Esto también forma parte de la shader Esta review es una de las pocas que veis que haga con las impresiones ahí a lo... A lo live Vale, ahí vemos melones también Bueno, lo que tiene esto, ahora sí que tengo por fin la vista normal Podré enseñaros A ver si notáis vosotros algún cambio Si ponemos esto desactivado Ahí se actualiza todo Y no estoy notando nada Pero sin embargo, si lo ponemos en 16, que es el máximo Pues tampoco noto nada Así que... Decidme a vosotros si notáis algo Porque la verdad es que yo no lo noto mucho Pero... Es una opción que me gustaría saber para que funciona también También... Habéis visto hay unas cosas raras De tipo vistas Que ahora os enseñaré El Minecraft me está yendo fatal Y me va a petar el PC Pero bueno Luego tenéis el Enable Post Processing Que tampoco sé lo que es Estaría bien que... Añadís en la... La típica explicación que añade el... El Optifine Pues eso... También deciros que ahora cada vez que... Cambiamos uno de esos ajustes Pues también se... Se recarga todo y por tanto da lag Luego estoy viendo estas generaciones raras En los árboles de jungla también No sé si lo habrán cambiado o algo Pero... Yo os puedo explicar estas dos Que son las que he visto Bueno, más cosas A ver... El... Ahora cuando... Cuando coges un marco Tú coges un marco Tú coges... Un mapa Mapa Y si abrimos el mapa normal Y si lo ponemos a partir de ahora en un marco Como veréis El marco desaparece Y se verá nuestro mapa Esto para que es útil Pues vamos a hacer un clon del mapa Y bueno... Esto es útil para que... Para que podamos formar mapas De esta manera Aunque ahora sean iguales Pero... Se podrían hacer mapas Podríamos hacer un cuadrado Y hacerlos más... Más realistas Antes lo tenían que poner en cuadros Entonces se veía separado Y se cortaba Pero ahora lo podrán hacer De manera que se vea... Que se vea bien Y bueno... Como ya explicé en la review La semana pasada Un toque Se quita solo el cuadro Y otro toque Y ya quitamos el coso este También deciros que cambios de ítems Aquí no... No hay en esta... En esta... Snapshot Pero... Como ha dicho... Como ha dicho... Dinnerbone o Jeff No sé quién ha sido Esto... Este snapshot Tiene unos... Tiene más cambios técnicos Pero... Los pocos cambios que tiene Pues están bastante bien Sobre todo el que os voy a enseñar ahora Y que es la parte principal De la que todo el mundo habla En esta snapshot Y bueno... Aquí os traigo... Lo que llevamos bastante tiempo viendo Gente preguntándose El botón de Super Secret Settings Que cuando le dábamos pues... No hacía nada Simplemente usaba un sonido Ahora lo que hace Cuando le damos esa parte Usaba un sonido Como veis nos va cambiando La manera en que vemos el juego Eh... Creo que ahora se ve un poquito más difuminado No tengo ni idea Le volvemos a dar Este es... Excesivo O sea... Esto es... No sé para qué Para hacer cinemáticas Pero la gente ya le buscará su uso idóneo Pero bueno... No sé quién va a jugar con esto Esto también dará juego a muchas series A retos que puedo hacerme Sobre todo con las que os enseñaré ahora La siguiente Es esta que está más difuminado todavía La siguiente es esta En blanco y negro Que esto también es para hacer... Si se quiere hacer algún vídeo Algo... Simulando lo clásico Como Minecraft Classic por ejemplo Pues si se quiere simular eso Se puede hacer a lo blanco y negro Para... Por lo de clásico y eso Luego tenemos El... Este Creo que este sería el... El normal Quizás con un poquito más de brillo No lo sé ¿Qué más tenemos? Este Que está como... Con varios colores A lo... A lo 3 de raro Pero... Como el fondo El fondo es lo único que está en estos colores No sé qué querrá pretender Esto me suena de algo Luego tenemos este Que es el que he presentado el vídeo con él Que me encantaría hacer una serie con esto A ver cuánto... Cuanto aguanto Pero es que... A ver... Eh... No... Ajustes de vídeo Invertir ratón ¿Dónde está señores? Invertir ratón Ah no, que esto lo habíamos cambiado a controles Invertir ratón Y ahora con esto Ahora sí Vale Pero es que si no Si hago una serie será así Porque si lo hago así Bajando Bueno... Es algo... Es algo rarísimo Pero la verdad es que sí que se puede hacer algo con esto Luego tenemos Este Este... Que es algo... Colores inversos Creo que es... Colores inversos También... Tampoco me gusta Pero simplemente... Pues eso... Podríamos hacer una serie También me estoy fijando que esto no lo han cambiado En las texturas default Pero... No sé si esto serviría algo a la hora de buscar ores En cosas oscuras o cosas así A ver... Vamos a probar una cosa Si yo... Me bajo aquí Y cierro Supongo que no ¿No? Sí... Como veis... Se ve muy claro Porque es el color inverso O sea es el blanco Pero a lo mejor nos podría servir para algo Yo... Yo no digo nada A ver... Más cosas que tengamos Yo tampoco me las sé todos Esto es como una vista ahí de... A lo zoom de cámara Que también está bastante bien Esto provoca muchísimo lag Mira de los FPS que me va Luego tenemos Esta Que... Que cree... Ah no... Que esta tiene las texturas más detalladas Por lo que puedo ver A ver... Dispenser ¡Ja! Pueden ser más detalladas Y a la vez un poco difuminadas Más cosas Y luego... Tenemos este que... Vamos... Como veis... Hace ahí mucho esto Como si caminásemos ahí a lo lento Luego tenemos... Esta Que es como la anterior que hemos visto de zoom Solo que más... 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 Fácil de jugar Luego tenemos esta Que es... Ultra hiper mega oscura Por cierto... Voy a hacer el día para que compareis mejor Time set day Y como veis sigue estando oscuro igual Un momento... Bien... Y... Bueno... Simplemente cada una le va a ver sus utilidades para cinemáticas y eso Pero veo que en algunos de estos cambios hay más HD Por así decirlo A ver... Bueno... Aquel sonido que me ha sonado ahora Esto es... Injugable... O sea... Lo que es injugable... Pues justo ahora... Pero... Ahora... La hitbox... Parece rarísima... Me cago en todo... Un momento... Bien... Esto... La hitbox es rarísima... Me cago en todo... Esto es... Injugable... Es que en serio... Tengo que hacerme un reto con esto... Un hardcore... Imaginaos... Hardcore con esto... A ver quién tiene huevos... A... O sea... Esto bien... Bueno... A ver... Luego esto está el blanco y negro que hemos visto antes... Solo que más... Con un poquito de color... Esto como... Es como más... Con tonos grises... Eh... Luego tenemos esto... Que es una mezcla de mierda... O sea... Es... Ah... No sé... No tengo ni idea de lo que es esto... Me cago en todo... Es todo verde... Y mal... O sea... Es juntar mal con la cámara esta... Con verde... Luego tenemos este... Que está todo... Como si necesitásemos gafas... Ahora... Que pusiese unas gafas y que... Necesitase esto... No sé... A ver... Más cosas... Luego tenemos... ¡Bueno! ¡Party Hard! ¡Wow! ¡Vale! Si pongo esto también cambia... ¡Wow! ¡Party Hard! Esto nos puede ser para muchos... Eh... Pues eso... ¡Party Hard! A tope... ¿Qué más? Entonces este... Que es también todos oscuros... Que lo hemos visto antes sin querer... Y luego este... Que también está un poco difuminado... Y luego ya es el normal... Así que... Espero que os haya gustado este review... Decidme qué tipo de reviews os gustan más... Y a lo técnico A lo improvisado, por así decirlo Porque este no me ha preparado nada Simplemente pues lo he ido diciendo Y bueno, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo, like y favoritos En principio no tenía pensado subir esto, pero Pero viene siendo Un amigo Llamado Lord Manegane Pues me lo ha dicho y me ha decidido hacerle arriba Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Like y favoritos y hasta la próxima Adiós Gracias